Este, mi nuevo sencillo, lleva por título Grandes Sueños, con el sueño de salir de mi país, mejor dicho, la canción lo dice todo. Bueno, el género más que todo es el vallenato costumbrista. Siempre acostumbro a llevar a todos los pueblos, a los municipios, por medio de las emisoras y los canales televisivos, ese vallenato auténtico en guitarra, más que todo canciones costumbristas y folclóricas. Pero en esta canción, este nuevo sencillo, sí es una canción bastante ampliamente comercial de esas personas que han salido de nuestro país buscando un mejor vivir, un mejor futuro en su carrera, sea artística o profesional cualquiera. Bueno, los invito a que escuchen la canción Grandes Sueños, Schneider Pinto. Ella la puede conseguir en el canal de YouTube, así como Grandes Sueños, Schneider Pinto. Y en el Face también me pueden conseguir como Schneider Pinto.